Muy buenas, en el capítulo anterior Rose atraviesa la sala de máquinas hasta llegar donde está Aubrey. En un giro de los acontecimientos, Aubrey golpea a Rose y le quita los cuadernos para intentar arreglar las fugas de Exo y así volver a ganarse la confianza de Tesla. Seguimos con el capítulo 8 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 8. Las flores de Perséfone. Eida me advirtió una vez de la testarudez de su hermana. Como siempre, debería haberla escuchado. No fui capaz de prever que podrías recorrer la mitad del Helios, a pesar de mis esfuerzos por evitarlo. Y por ese fallo... Mi fallo... Ambos hemos perdido a Eida. Aubrey abrió las puertas que permitieron que la contaminación se expandiese. Ahora está de camino a la torre, desde donde intentará usar las investigaciones de tu hermana para cerrar la fisura. Pero temo que no pueda comprender la inmensidad del trabajo de Eida, y por ende, empeorar todavía más la situación. Así que estoy de camino para hacer lo que pueda para solucionarlo, y de paso, recuperar la investigación de Eida. Te pediría que te quedases donde estás, relativamente segura, y que descansases, pero estoy bastante seguro de que eso no va a pasar. Exacto. Puede que sea demasiado tarde para salvar la vida de Eida, pero no lo es para salvar su legado. Estaremos en contacto. Despiértate y extermina tus heridas. Eso no lo ha hecho ya. Vale, tenemos cinco coleccionables. Esto es lo que acaba de leer. Descubre dónde estás para encontrar la forma de llegar y enfrentarte a Aubrey. Pues estoy en la enfermería, está claro, ¿no? Pero... No sé en qué parte del barco. Le prometí a Eida que conseguiría su investigación, y lo he hecho. Le prometí a Aubrey que lo sacaría, y lo he hecho. Y digo yo que he sacado de todo este trabajo. Una costilla rota y una conmoción cerebral. Al menos le prometí a Aubrey que lo mataría. A ver cómo va. ¡Apúscula! ¡Apúscula! Esbozo de proyecto en desarrollo. Dispositivo de aumento pulmonar para incrementar la resistencia humana. Cerrado, pirófano C. Oh, no. Eso es. Eso es el quirófano. ¿Qué? Se ha ido. ¡Ambos son la clave de todo! ¿Puedes con esto? ¡Prométemelo, Rose! ¡Prométemelo! ¡Prométemelo, Rose! ¡No! ¡Ada! ¡No! Vale, se supone que la hermana murió ahí, cayó aquí y se arrastró. ¿Y aquí desaparece? No sé si se arrastró y no estaba muerta o la arrastraron. ¿Y si estaba muerta? No sé. No. Esla se la llevó. ¿Soy yo? Sigue la figura fantasmable. Vale, ella misma se lleva el cadáver de su hermana. Vale, eso se está empezando a... Empezando a liarse bastante. Eso no ha ocurrido todavía. Tampoco recuerdo que haya enviado la carta, la hermana. Esbozo de proyecto en desarrollo. Fertilizante especializado para crear plantas gigantes. Mensaje de tubo neumático. Pasado, presente y futuro, todo forma parte del mismo tejido. Solo hay que volver a coserlo. ¿Cómo puedo haber estado aquí, en el pasado? Se van por ahí. La mesa no hay nada. No sabía que podía pasar en el barcar en el río. Solo que si seguía hago mi investigación, podía cambiar el mundo. Y así lo hicimos. Solo que no como yo había imaginado. O al menos todavía no. Vale, a ver, estoy en... ...el jardines. En los jardines principales. Quiero explicártelo todo en este mismo momento, para que veas que no hay nada que te ver. Como buena hermana, yo siempre has intentado protegerme. Pero, esto tenía que pasar. Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora. Pero también sé que no tendrás tu promesa. ¿Te quiero? ¿Tu hermana? Volveré a buscarte. Esto va a funcionar, Aida. Te lo prometo. Eso significa que seguramente... Nada de esto tiene sentido en este momento. ¿Qué eran esos destellos? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Y cuándo te he traído aquí? Tantas preguntas. Aún así cumpliré mi promesa. Recuperaré tu investigación. Esperemos que tengan las respuestas. Seguramente viajaremos al pasado. Y será cuando recoja el cadáver y lo ponga aquí. ¿Qué tal tus heridas? Me temo que no sé mucho de medicina. Pero hice lo posible para... Estoy bien. Si esto es otro triste intento para evitar que recupere la investigación de Aida, cambia de estrategia. Al contrario. De hecho, contaba con tu ayuda. Al igual que Aida. ¿Cómo que Aida cuenta conmigo? Aida ya no está. Aida ha muerto. Pero no se ha marchado. Su investigación sobre las múltiples dimensiones temporales y su exposición a la fisura han... Cambiado las cosas. Irreversiblemente. Ha activado una cascada de eventos que hasta yo estoy intentando comprender por completo. Pero su investigación es la clave para todo. Como ella misma dijo. Ayúdame a recuperar esos cuadernos. Lo haré. Nos coordinaremos para encontrar la mejor manera de lidiar con Aubrey cuando llegues a la torre. Aquí Tesla. Cierro. Encuentra un camino para alcanzar a Tesla en la torre. T scope. TG-1, TG-1, ECG. Esbozo de proyecto en desarrollo. Implantes mecánicos para reemplazar tejido muscular humano. No sé si subir o primero mirar toda esta parte. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay alguien encerrado ahí? Esbozo de proyecto en desarrollo. Proyecto para crear resonancias con las sinapsis cerebrales para mejorar la claridad de pensamiento. Es aquí donde tengo que... Esto es lo que había que hacer. Atraviesa los laboratorios que llegan a la estación del tren. Solo aguanta encendido un tiempo limitado. Vale, pues habrá que darse prisa. Sí, y llegar aquí y tirar de la palanca, pero todavía no. Nota de superviviente. El generador de abajo está amañado para mantener las puertas de emergencia abiertas por un breve tiempo. Tira de la palanca y corre. Rompe la cuarentena. Romper la cuarentena. Por fin alguien con sentido común. Pues nada más. Aquí me queda una cosa y algo me dice que está aquí. ¿Estará arriba? No. Arriba no. Ah, ¿se puede subir? A ver. No sé por dónde he llegado yo hasta aquí. Ah, por aquí. No sé por dónde he llegado yo hasta aquí. Ah, cerrado. Y este ya lo leí, ¿verdad? Sí. Pues no sé. Voy a hacer ya lo de... Lo de tirar de la palanca. Y este ya lo leí, ¿verdad? No sé por qué. 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 Ojo se puede subir. No sé por qué. No sé por qué. Ojo. Vale, ¿cuál es...? Ah, es esta. Ya decía yo. ¿Qué puerta se abre? Bien, veamos si puedo encontrar esa estación de tren para que me lleve a la torre. Este es el último, ¿verdad? Esbozo de proyecto en desarrollo. Proyecto para incrementar la producción láctea del ganado. Y ya están todos. Y esto es lo mismo. Ahí está el bicho. Pero, ¿qué hago? No, me pilla. ¿Por dónde voy? Creo que es la escalera que está ahí. ¿Ves? Esta escalera... Ah, no. Sí se puede bajar. No se puede subir, pero se puede bajar. Es por ahí. No me da tiempo. No me da tiempo. Es imposible. En cuanto se para tirar de la palanca... Ya me pilla. Vale, voy a probar otra vez. A lo mejor hay un camino más corto... No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.